Así está la quebrada Guarrús, hoy lunes festivo 22 de mayo 2023, día de la sección Cantidad de materiales de arrastre y vamos a ver cómo está el tanque acelerador A estas horas de la tarde de hoy, lunes festivo, día de la sección 22 de mayo 2023 Vamos hacia ese punto para mirar desde allá